Soy Natalia y estudio Relaciones Públicas. Me encanta la carrera, siento que es lo que estamos viviendo. Me encanta que uno mismo se dé cuenta de que puede hacer más cosas. Los profesores son creativos en la misma universidad. Uno camina y se encuentra con cosas creativas. Si te ocurren cosas nuevas, uno dice Relaciones Públicas y... Universidad del Pacífico, obvio. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.